¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Duele, 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 dime qué puedo hacer por ti Duele, duele y no me rindo, sigo aquí Duele aunque no quieras verme así Duele y sé que no puedo seguir Duele tanto y me hace daño, en tus brazos no hay descanso Duele aunque no quieras verme así Duele y sé que no puedo seguir Duele tanto y me hace daño, en tus brazos no hay descanso Duele, duele, duele Dime si mañana abro puertas y ventanas Y dejar entrar la calma como si nunca pasara nada Es que yo defienda la estructura de una idea La figura de mis fuerzas que transforma mi naturaleza Si tan solo respondes a mi mente y no te opongas Al mi mente te diré Digamos juntos, yo te quiero Si estás oyendo de tu propio pensamiento Estaremos en un cuento de relatos nuevos de tu aliento Duele, 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 dime qué puedo hacer por ti Duele, 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 y no me rindo, sigo aquí Duele aunque no quieras verme así Duele y sé que no puedo seguir Duele tanto y me hace daño, en tus brazos no hay descanso Duele aunque no quieras verme así Duele y sé que no puedo seguir Duele tanto y me hace daño, en tus brazos no hay descanso Duele, duele Duele aunque no quieras verme así Duele y sé que no puedo seguir Duele tanto y me hace daño, en tus brazos no hay descanso Duele y sé que no puedo seguir Duele aunque no quieras verme así Duele tanto y me hace daño, en tus brazos no hay descanso Duele, dime qué puedo hacer por ti Duele, 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 y no me rindo, sigo aquí Duele aunque no quieras verme así Duele y sé que no puedo seguir Duele tanto y me hace daño, si no estás aquí Duele aunque no quieras verme así Duele y sé que no puedo seguir Duele tanto y me hace daño, en tus brazos no hay descanso Duele 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 Del